Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute. ¡Comenzamos! Estas son las noticias desde el 26 de febrero al 5 de marzo de 2021. Seguridad y defensa. 18 muertos en la represión en Birmania. El pasado fin de semana ha resultado ser el más sangriento desde el golpe de estado del 1 de febrero en Birmania. La policía ha abierto fuego con munición real en varias ciudades, acabando con la vida de 18 personas e hiriendo a 30 personas más que se manifestaban contra la Junta Militar. Además, la policía sigue empleando balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, por lo que los manifestantes están levantando barricadas en las calles para protegerse. A pesar de la violencia policial, los birmanos continúan saliendo a las calles en cuanto se rebaja la tensión para manifestarse en contra del golpe de estado y exigiendo la liberación de los arrestados tras este, en ocasiones apoyados por algunas unidades militares. El canal de noticias público MRTV, que se encuentra bajo control militar, ha informado de la detención de 479 personas en un solo día, acusadas de protestas contra el Estado. A pesar de esto, la Junta Militar asegura que la policía está utilizando la mínima fuerza posible contra los manifestantes y que se tomarán acciones legales contra ellos. El retorno de los piratas en aguas internacionales Entre las consecuencias más inesperadas de la pandemia se encuentra el auge del bandolerismo en alta mar. El último informe anual publicado a principios de este año indica que la piratería ha vuelto a surgir con fuerza en 2020, ocasionando un total de 195 incidentes. El Golfo de Guinea y el Estrecho de Singapur son los dos lugares donde más ataques se han llevado a cabo. Muchos de los ataques perpetrados en 2020 no han sido denunciados para evitar meterse en complejas investigaciones que raramente obtienen conclusiones definitivas. El 8 de febrero de 2021, un barco pesquero fue abordado por piratas cerca del puerto principal de Gabón. Y de las 14 personas que formaban parte de la tripulación, tan solo 5 consiguieron ser rescatadas. En las aguas del Golfo de Guinea se han producido otros 8 ataques en lo que llevamos de año y al menos un asesinato. Muchos países, a causa de la pandemia, están dedicando gran parte de los recursos en sanidad, limitando a aquellos destinados a la vigilancia y seguridad, lo que favorece oportunidades para los piratas. Carta de un refugiado en Bosnia a los líderes de la Unión Europea Sudian Ali es un refugiado que se encuentra en un asentamiento en Bosnia y que denuncia las condiciones de vida que tienen allí y el bloqueo de las carreteras para evitar que entren en Europa. No se les facilita buscar trabajo ni la posibilidad de entrar en la Unión Europea. El sistema actual de protección de fronteras no permite la entrada de estos refugiados a la Unión Europea de ninguna manera legal, por lo que deben hacerlo ilegalmente. Aquellos que consiguen entrar en Croacia son deportados nuevamente a Bosnia y Herzegovina, incluso son golpeados por la policía croata. Su vía Nali denuncia también las pobres condiciones alimentarias en las que se encuentran, así como la ausencia de baños para asearse y de agua corriente para beber. Afirma que se les ha quitado la dignidad no solo por el trato que reciben cada día, sino porque no se les permite tener un trabajo. Tampoco tienen derecho ni acceso a una prueba de coronavirus, ni tienen facilidades para tomar medidas de prevención y no contraer esta enfermedad. Por ello solicitan a la Unión Europea la posibilidad de entrar de manera legal. Primer ataque ordenado por Biden en Siria El presidente Joe Biden ha ordenado un ataque aéreo cuyo objetivo han sido las fuerzas chiitas patrocinadas por Irán. El golpe ha sido una respuesta al ataque aéreo con cohetes contra una base que albergaba tropas estadounidenses en Erbil, en el norte de Irak, el pasado 15 de febrero. Según el secretario de Defensa, Yoyji Austin III, el bombardeo fue una respuesta militar proporcional. Fuentes del Pentágono aseguran la muerte de un grupo de combatientes proiraníes en el ataque sin ofrecer cifras concretas. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha elevado a 17 el número de víctimas mortales. Desde el asesinato del general Qasem Soleimani en Bagdad, ordenado por Donald Trump en 2020, Irán ha tomado represalias consiguiendo la salida de las fuerzas estadounidenses de Irak. Trump tenía planes de repliegue, pero Biden parece querer apostar por una presencia prolongada. No obstante, los iraníes insisten en la necesidad de que Washington regrese al acuerdo nuclear firmado en 2015 y levante las sanciones. Pero Biden se ha negado a levantar las sanciones de Trump a menos que los iraníes reviertan todas estas medidas. La CIA acusa al príncipe heredero saudí del asesinato de Khashoggi. Un informe de la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha sido desclasificado por decisión del presidente Joe Biden. Su objetivo es recalibrar las relaciones con Riyadh y poner fin a la política de Donald Trump de hacer caso omiso a las violaciones de los derechos humanos. El documento, de tan solo dos páginas, es un resumen de la evaluación realizada por la CIA. La conclusión es que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Muhammad Baina Salman, aprobó la operación para capturar o matar al periodista saudí Jamel Hasajah en Estambul en octubre de 2018. En él también se argumenta que desde 2017 el príncipe heredero ha tenido un control absoluto de las organizaciones de seguridad y los servicios de inteligencia del reino, lo que hace altamente improbable que funcionarios saudíes llevaran a cabo una operación de esta naturaleza sin la autorización del príncipe. El temor a sufrir represalias hace también improbable que los agentes cuestionaran sus órdenes. De esta manera, el informe de la CIA rebate la tesis oficial del asesinato defendida por Riyadh de que los agentes actuaron por libre. China está construyendo misteriosas estructuras en mitad de la nada. Debido a unas imágenes satelitales, se ha descubierto que el país asiático continúa construyendo estructuras. Estas últimas se encuentran en la Mongolia interior china. Aunque existen sospechas de lo que pueden ser algunas de ellas, otras siguen siendo objeto de especulación a pesar de que su escala es gigantesca. Según la Federación de Científicos Americanos, FAS, una organización que afirma ofrecer análisis científico para la protección contra amenazas nucleares, químicas y bacteriológicas, estas construcciones podrían ser nuevos silos de misiles balísticos intercontinentales. Además de estas instalaciones, afirman que el ejército chino parece haber construido una red de túneles que pueden servir para que las unidades del ejército puedan mover, descargar y operar misiles sin ser detectados. En las imágenes, según FAS, se pueden ver hasta 72 lanzadores móviles de misiles en operación, aparte de 18 lanzadores de los nuevos Dongfeng 41. 13 proyectiles han impactado este miércoles en el interior de una base militar en Irak. Desde Irak, la coalición internacional ha comunicado no haber sufrido daños significativos ni haber sufrido ninguna baja entre las tropas estadounidenses y españolas. No obstante, sí ha mostrado alarma por el uso de proyectiles GRAT, de fabricación iraní, de mayor calibre que los empleados hasta el momento en este tipo de ataques. Tras el ataque, helicópteros españoles estuvieron sobrevolando el área para evaluar la situación. El lanzamiento de los proyectiles tuvo lugar a las 7 y 20 de la mañana a 8 kilómetros de la base en Anbar y la plataforma usada ya ha sido localizada. A pesar de que el ataque no ha sido aún reivindicado, parece ser una respuesta asimétrica al ataque lanzado el viernes pasado por Estados Unidos en la frontera con Siria contra instalaciones usadas por las milicias chiíes próximas a Irán e integradas en las Fuerzas Armadas Iraquíes. La edad de las tres mujeres asesinadas en Jalalabad oscilaba entre los 18 y 20 años y habían terminado recientemente la escuela secundaria. Trabajaban en el departamento de doblaje de la estación de televisión privada en ICAS, tal y como ha confirmado su jefe, Zalma y Latifi. Las mujeres murieron en dos ataques separados pero coordinados. Según las autoridades, Mursal Wahidi fue atacada mientras regresaba a su casa desde el trabajo. Las otras dos mujeres, identificadas como Zadia Sadat y Shanaf, también murieron en un incidente separado esa misma noche mientras regresaban a sus casas. Los tiroteos son parte de una ola de asesinatos con activistas de derechos, jueces y periodistas entre los objetivos. El miércoles, el ISIS afirmó que sus combatientes habían atacado a las mujeres, aunque no proporcionó más detalles. Las autoridades arrestaron previamente a un hombre al que señalaron de ser el principal sospechoso de los disparos y dijeron que buscaban cómplices. Afirmaron que el sospechoso detenido era miembro de los talibanes, el grupo insurgente más grande de Afganistán. Sin embargo, este negó su participación. Inteligencia Interpol incauta miles de vacunas falsas en Sudáfrica y China. El organismo policial encargado de combatir delitos internacionales ha anunciado la incautación de miles de vacunas falsas contra el coronavirus. En Sudáfrica se aprendieron alrededor de 2.400 dosis en un almacén en la ciudad de Jermiston, en la provincia de Houting. En China, la policía ha desmantelado una red encargada de vender vacunas falsas tras llevar a cabo una redada en el local de fabricación y se han decomisado más de 3.000 dosis. A pesar de que Interpol cerebra el resultado de ambas operaciones y la detención de al menos 85 personas, el secretario general, Jorgen Stock, ha advertido que éstas representan apenas la punta del iceberg del problema de la falsificación de vacunas. Por este motivo, ya alertaron a las autoridades de todo el mundo que pusieran atención a la disrupción de vacunas no autorizadas que actualmente se ofrecen en Internet. La inteligencia de Estados Unidos informa de un posible complot en el Capitolio. En un comunicado, la policía del Capitolio de Estados Unidos indicó haber obtenido información de inteligencia sobre un posible complot de una milicia identificada para irrumpir el jueves 4 de marzo en el Capitolio. Sería la segunda vez tras el asalto del 6 de enero. En la nota dicen, ya hemos hecho actualizaciones de seguridad significativas que incluyen el establecimiento de una estructura física y un aumento del personal para garantizar la protección del Congreso, del público y de nuestros agentes de policía. Agregaron haberse tomado dicha información muy seriamente y colaboran con sus socios a nivel local, estatal y federal para detener cualquier amenaza. No han ofrecido más detalles por el momento, aunque ya han reforzado la seguridad de la zona. Ciberseguridad Misión, cazar cibercriminales La ciberseguridad se encuentra en peligro ya que en un mundo hiperconectado como en el que vivimos estamos más expuestos y desprotegidos que nunca. Además, Internet permite que los cibercriminales desafíen la privacidad y seguridad de estados, empresas y ciudadanos. La pandemia ha favorecido los ciberataques que cada vez son más agresivos. En España, un total de 60 ciberataques ocurridos en 2020, el doble que en 2019, llegaron a poner en riesgo infraestructuras críticas del Estado. Detrás de estos ciberataques se encuentran países, organizaciones criminales y piratas informáticos que actúan por su cuenta. Muchas veces, todos estos actores estatales operan como un mecanismo con diferentes engranajes. Unos financian, otros gestionan y otros hacen el trabajo sucio, obteniendo datos e información y vendiéndola al mejor postor. En España, contamos con dos grandes centros de defensa y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. El Centro Criptológico Nacional, que se encarga de defender las redes y sistemas de la administración, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que se encarga de defender a las empresas, las universidades y los ciudadanos. Detenidos en Valencia, nueve cibercriminales por estafar a 23 empresas españolas a través del método del CEO. El grupo ha causado un perjuicio de 350.000 euros, averiguando información patrimonial a través de empleados de las compañías. El modus operandi es suplantar la identidad de los jefes de los empleados para manipularles mediante técnicas de ingeniería social y así obtener información confidencial. Según la Jefatura Superior de la Policía Nacional, se han localizado más de 30 cuentas bancarias abiertas por la organización que fueron bloqueadas. Además de los nueve detenidos, los agentes investigan a tres personas más, cinco hombres y siete mujeres presuntamente implicados, de entre 20 y 64 años, a quienes les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones comenzaron a finales de 2019 al tener conocimiento los agentes a través de denuncias y de entidades bancarias afectados. Alertan de una campaña de phishing que suplanta a la agencia tributaria. En este caso, los cibercriminales se hacen pasar por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y envían correos electrónicos o SMS falsos informando al contribuyente que le pertenece una cuantía económica que la agencia tributaria le debe reembolsar. Para obtener el supuesto reembolso, proporcionan un enlace a un sitio web falso con un formulario a rellenar con el objetivo de obtener tu información personal y bancaria o haciéndote descargar ficheros con virus. La Guardia Civil ha recomendado vigilar periódicamente la información personal que circula por Internet mediante EgoSurfing. El EgoSurfing es una práctica que consiste en realizar una búsqueda sobre nosotros mismos por Internet para saber qué información aparece. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido. Gracias. 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 Gracias.